Nuestro grupo como tal organizó un trabajo llamado un proyecto Mi Vida Empieza Hoy en la cual integramos a la población de adultos mayores de un municipio del Atlántico en Baranoa donde les enseñamos a los adultos como mejorar sus estilos de vida o como prevenir la aparición de nuevas enfermedades además de compartir con ellos un rato muy agradable y muy acorde a sus edades hicimos bailes, hicimos muchas rifas, hicimos actividades culturales con presentaciones de grupos vallenatos y de otros géneros y fue una actividad hecha en conjunto con una clínica, con una fundación y pues con la ayuda de la empresa privada que nos ayudó con algunas donaciones para los regalos o para las rifas que le íbamos a hacer a los adultos mayores además de eso, digamos que hicimos fortalecer los vínculos que habían con las familias y pues con las familias de los adultos para digamos que enfocar un lado más preventivo pues para que las familias también ayuden a cuidar su salud y pues ayuden a cuidar la salud de sus abuelitos o de sus padres y fue una experiencia muy enriquecedora porque todos estábamos, pues todos estábamos compenetrados con la misma y nuestros compañeros y pues los adultos mayores también disfrutaron mucho de la actividad Para la presentación final de nuestra actividad realizamos dos videos, los cuales pueden ver aquí y aquí